Bueno, estamos aquí como parte de esta jornada de integración organizada por la CAF. Estamos en Santiago de Compostela. Hemos hecho un tramo del camino de Santiago. Ha servido para generar reflexión, generar unión y también los liderazgos necesarios para sacar adelante la región. Vamos a continuar hoy con la reunión con ministros de Economía y Finanzas, no solo de la región iberoamericana, sino también de la Unión Europea, lo cual es muy importante para fortalecer los lazos de integración. Sacar adelante a Iberoamérica requiere recursos, requiere liderazgo, requiere integración. Yo represento al Ecuador y puedo dar testimonio de cómo la CAF ha contribuido para el desarrollo de mi país con recursos para inversiones de todo tipo, en educación, en salud, en temas de vialidad para el transporte, para las obras públicas. Y eso es lo que aporta CAF, no solamente recursos, sino la capacidad de integrarnos y el liderazgo necesario para poder hacerlo.